¿Qué hay gente? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dubierta aquí en Midnight Sun y nada más? Lo has hecho bien, Hunter. Solo quería darte las gracias por lo que has hecho por Wanda antes. ¿Acabas de decir gracias, Ileana? Eliminaste la maldición de tu madre, pero ahora empieza lo difícil. ¿A qué te refieres? Las heridas de la carne se curan mucho más rápido que las del alma. Va a tardar mucho tiempo en recuperarse de esto, si es que lo consigue. No sé si yo me he recuperado de mis traumas. Al menos no del todo. Wanda solo necesita cariño y paciencia. ¿Cariño, paciencia? A veces se necesita algo más que amor. A veces es venganza, redención, victoria. A veces es aplastar el cráneo de tu enemigo bajo tu bota y oír el hueso quebrarse. Todo lo que ha pasado, Wanda, es digno de nuestras peores pesadillas. Ni siquiera los horrores de mi infancia en el limbo serán comparables. Y ya has oído algunas de las historias. Bueno, pues ya he dicho gracias. Buenas noches, Hunter. Cuídate. Lo conseguiste, Hunter. La has traído de vuelta y no has metido la pata hasta el fondo. Espero que sepas que lo que has hecho esta noche significa mucho para mí y el resto de los Midnight Suns. Has reunido a nuestra extraña familia de parias y... En fin, nunca lo olvidaremos. Cuidadora tampoco lo olvidará. No te estarás agobiando porque esto pueda distanciaros, ¿verdad? Sí. Pues mal. Wanda ha vuelto. Ahora todo va a ir mucho mejor por aquí. Ya lo verás. Creo que estoy algo conmocionado. ¿Por Wanda? Sí, claro que por Wanda. No me puedo creer que esté aquí con nosotros en la abadía otra vez. Ojalá hubiese podido acompañarte al laboratorio para ayudar a traerla de vuelta, en vez de ser un mero espectador. Da igual quién la rescatase. El hecho es que Wanda ha vuelto. Y eso es bueno. Sí, sí. Tienes razón, por supuesto. Deberíamos celebrar cada victoria. Y gracias a ti, mi momento de autocompasión ha pasado rápido y en privado. Creo que lo mejor para todos será que descansemos. Mañana lo veremos todo con otros ojos. De acuerdo. Que pases buena noche. Buenas noches. Soy una idiota redomada. ¿Y eso? Antes de irte, te dije que no tuvieses piedad con Wanda. ¿Y qué hiciste tú? No solo tuviste piedad con ella, sino que la trajiste contigo. No, no sé qué decir. No hace falta que digas nada. Wanda ha vuelto con nosotros y la corrupción ha desaparecido. Deberíamos mirar hacia adelante. Eso es lo que me preocupa. ¿Y si no puedo pasar página? Cuando Wanda cayó ante Lilith, pensé que era el fin. Que jamás volvería a verla. Pensé que su caída era inevitable. No paro de pensar en lo que podría haber pasado si no la hubiese alejado de aquí. No puedes perder el tiempo reviviendo tus errores. Lo pasado, pasado está. Entonces supongo que reservaré toda mi preocupación para el futuro. Con eso tengo más que te sobra. ¿Puedo hacer algo por ti? Sí, dame algo de tiempo para estar a solas y pensar. Seguramente sea lo mejor para todos. O sea, el día siguiente va a aparecer Wanda como para poder hacer el video. No creo que valga la pena hablar con Wanda en esto. Hoy no has quemado nada, ¿verdad? La madre. No creía que pudieras hacerlo, criatura. Arrebatar a tu camarada caída de las garras de tu retorcida madre. ¿Eso te enorgullecerá? Sé que estás enfadada, madre. Pero si mi hechizo pudo salvar a Wanda, quizá funcione también contigo. Ningún hechizo deshará lo que se me hizo, criatura. Además, tú no salvaste a Wanda. La has devuelto a aquellos que la despreciaron. Pero tus acciones siguen teniendo mérito. Restablecí a mi amiga. Y también a ti. Tú y yo sabemos que mi energía no es purgable. Bruce tenía razón. Solo hay una posibilidad. La has absorbido, ¿no? No hace falta que respondas. Puedo sentirla. Además de la nueva grieta de tu collar. ¿Cuánto crees que aguantará ahora? Al fin, las barreras que nos separan están cayendo. No cuentes con ello, madre. O sea, no me aparece, pero bueno. Vamos a ver qué onda. ¿Hueles eso? No te enfades, pero aposté dinero a que Wanda no volvería. Pero aquí está, menos malvada y más traumatizada. Un milagro. Librarla de las garras de Lilith ha sido un triunfo para nosotros. Sí, ya ves. Oye, ¿nuestro inexistente seguro médico cubre la terapia? Lo digo por tu amiga. Es complicado. Quizás solo necesite tiempo. Ah, eso es lo que dicen todos, Hunter. Reconozco el TEPT cuando lo veo. Lo que necesita es un perro de apoyo emocional. ¿Charlie cuenta? ¿Y tú qué? ¿Cómo llevas esa empanada? La que tienes encima, digo. No te preocupes por mí. Inténtalo de nuevo. Tienes careto de mártir. ¿El qué? Ya sabes, alguien que acepta la derrota sin rechistar. Esa actitud acabará contigo antes de que lo haga tu madre. Que te preocupes por mí es todo un halago. Claro que sí. ¿A quién si no voy a corromper para que se convierta en Hunterpool? Si vas por ahí absorbiendo los problemas de los demás cual esponja, te hincharás hasta que un día revientes. Así que tómatelo con calma, porque yo paso de limpiar ese estropicio. ¿Me ayudas, porfa? Te conquistaré con mi encanto. Hunter, nos vendría bien tu opinión con un dilema importante. Montamos la fiesta de Apocalipsis cancelado en Malibú o en Nueva York. Veamos. Hunter, ¿eres tú? Ah, eres tú, Hunter. ¿Verdad? Perdón por... Lo de anoche. Bueno, espero que hayas conseguido dormir bien. ¿De verdad crees que podía dormir después de lo que he pasado? No, Hunter. No he descansado nada de nada esta noche. Me quedé sentada observando la luna. ¿Es raro que crea que me estará esperando en mis sueños? Ya no estás con ella. Estás aquí, sana y salva. No debes temerla. Ah, sana y salva, ¿sí? Sabes tan bien como yo que todavía tiene sus garras clavadas en mí. Y las noto arañar. Puede que ayer me separaras de ella, pero aún me quiere a su lado, al igual que a ti. Ah, hay... Ah, algo... Algo que tengo que contarte. En el momento que me drenaste la oscuridad, tuve una visión. ¿Qué visión? Era un templo antiguo con tentáculos grabados en la piedra que se alzaban como si pretendieran asfixiar el mundo. No tengo otra forma de describirla. Creo que era el templo de Catón. Yo tuve la misma visión. ¿Así? ¿Qué significa? No lo sé, pero mis premoniciones siempre se vuelven realidad. Por eso tienes que dejar que te ayude a detener esta. ¿Seguro que estarás a la altura? ¿No necesitas más tiempo para descansar y curarte? ¿Me ayudarás a curarme? Pues deja que me cobre la venganza. Y que dé su merecido a Lilith por lo que me hizo. Por lo que nos hizo. Deja que me lo piense. Es todo lo que pido. No soy tan frágil como aparento, ¿sabes? Estoy a la altura. Solo quiero asegurarme de que estás bien, Wanda. Creo que nunca volveré a estar bien. Pero puedo asegurarme de que todos los demás sí. Te estoy aburriendo, ¿no? No quiero hacerte perder el tiempo. En realidad me gustaría saber más de ti. A mí también me gustaría. Quiero saber más de ti. ¿De acuerdo? Cuéntame tu historia, Wanda. La magia del caos vino a mí cuando era niña en transia. Defendiendo a mi padre de una turba. Aprendí pronto cuánto puede odiar la humanidad aquello que no entiende. Mi hermano gemelo tenía su propio talento. Cuando la turba vino a por nosotros, huimos sin mirar atrás. Usamos nuestros talentos para sobrevivir. Y al final superamos nuestra mala suerte. Pero Pietro y yo no estábamos de acuerdo en cómo. ¿Y dónde está Pietro? Sigue en transia. Cree en un mundo donde las turbas no amenacen a los niños que nacen diferentes. Yo no soy tan optimista. Si él se quedó en transia, ¿a dónde fuiste tú? A toda Europa. Me reinventé. Viví una vida tranquila y exploré los límites de mi magia. Así es como me encontró Agatha. Y así descubrí la fuente de mi magia del caos. Ella se ofreció a traerme aquí para poder enseñarme a refinarla. Teníamos tantos planes. ¿Puedes explicarme algo de tu magia? La magia del caos es peligrosa por definición. Ya que es el mismo poder que es Grimm el propio Catón. Es magia prohibida al hechicero supremo. Pues su naturaleza es impredecible y su contacto con ella corrompe. Pero no es así conmigo. No mancho la realidad. Y la he usado sin esfuerzo desde la niñez. Soy la excepción que confirma la regla. ¿Por qué esa magia es tan peligrosa? Si lo deseo, puedo alterar la realidad misma. O destruirla. Y pese a lo que creía, puedo perder el control. Eso fue lo que pasó con... Con Agatha. ¿Podemos hablar del diario en el que detallas los misterios de la abadía? Vaya, lo siento mucho. ¿Por qué? Todo eso eran notas para mí misma. Me sorprende que tengan algún sentido. Yo se lo encontré. Tus diarios fueron el único motivo de que descubriese los secretos de la abadía. ¿En serio? ¡Qué estupendo! Me alegro de haber sido de utilidad al equipo. Incluso cuando estuve... Ausente. Tenía preguntas sobre tu vida después de la abadía. ¿Cuáles? ¿Qué se siente al ser aprendiz del Dr. Strange? Aún me estoy acostumbrando. Tras lo de Agatha, no pensé que nadie volvería a confiarme en nada mágico. Por ser una poderosa portadora de magia del caos, ¿no? No me veo a mí misma así. No sé si algún día dejaré de ser una niña perdida de transia. Si no merecía la atención de Agatha, ¿por qué la suya sí? Dicho así, casi parece que no quisiera ser su aprendiz. No, es un gran honor. He aprendido muchísimo en poco tiempo. Es que no creo que pueda estar a la altura del concepto aprendiz del hechicero supremo. ¿Sí, Hunter? Ya hablaremos luego, Wanda. Estaré esperando. Lo has visto. Lo sé. Se te nota. Sabes lo del templo. Ya, sorry. Estaba escuchando a esta güeya. ¿Sí, Hunter? Nada. Dime un segundo. Ven a la forja. Tienes que ver una cosa. No es strange en pijama. Aunque te avisaré si alguna vez ocurre. Tiene unas pantuflas con la punta hacia arriba. Parece un elfo de Papá Noel. Pero eso no es relevante. Ven a la forja, ¿vale? Veamos. De todos los aceleradores Gamma que he visto en mi vida, sin duda este es el más Gamma. Menudo infierno de operación. Ha sido un rescate trepidante. Sin duda es una gran victoria para todos. Ya lo creo. Una victoria muy necesaria en muchos aspectos. Es indiscutible. La pregunta es... ¿Qué hacemos ahora? No tenéis de qué preocuparos. Lo tengo controlado. Vamos, Hunter. Manos a la obra. No sabes lo bien que sienta haber recuperado el acelerador Gamma. En serio, esto es otro mundo. De nada. Pero no empecemos aún a repartir los matasuegras para la fiesta. Si no encontramos a Johnny me apago, ni conseguimos el pergamino de poder, esto solo es un encendedor de barbacoa venido a más. Johnny Blaze no es ni de lejos tan peligroso para nosotros como Banner. Sospecho que nos lo dará cuando vea que somos la última esperanza del mundo. Claro, porque hasta ahora ha sido muy razonable y considerado. Si conseguimos el pergamino, ¿de verdad crees que podrás detener la profecía? Voy a ser un maestro de la magia, ¿no? Bueno, ¿por qué no empezar cargándome una vieja profecía mohosa? La confianza desbordante que tienes es digna de contemplar, Tony. Ojalá yo tuviera un poco. Coge toda la que quieras. Tengo confianza suficiente para todo el equipo. Pero pase lo que pase, todo esto ya ha valido la pena, sin lugar a dudas. ¿Sí? ¿Y eso? Porque en este momento estoy mirando el acelerador Gamma y Bruce Banner está mirando el lugar vacío donde estaba el acelerador Gamma. Lo único que nos falta es el pergamino de poder. Por primera vez en mucho tiempo, hoy me he despertado sin ver nubarrones agoreros en el horizonte. Es agradable para variar. Hemos recuperado el acelerador Gamma y Wanda ha vuelto a casa. No me extraña que estés de mejor humor. Ni alegro de que le hayamos arrebatado el acelerador a Lilith. No obstante, el plan de Tony para impedir la profecía está destinado al fracaso, porque solo Catón puede detener a Catón. Pero dejemos eso para otro momento. Hoy es un día de optimismo. La oscuridad regresará, pero me parece sensato que te tomes un momento para apreciar todo lo bueno que hemos logrado. El éxito y el fracaso se suceden continuamente, constituyen un ciclo. En estos momentos estamos en un punto álgido. Gozamos de esta calidez y rezamos por no ahogarnos la próxima vez que fracasemos. Me gustaría seguir hablando, pero aún tengo cosas que hacer. Demasiadas, pero gracias por dedicarme tu tiempo. Adiós. No tengo muy claro cómo debería coger el acelerador. O sea, tengo 60 horas de juego, un poco más incluso. Hay sistemas rúnicos complejos en juego. Céntrate. Así que no sé cuánto me faltan. Igual falta un punto. Yo creo que unas 10 horas. Creo. Porque... No transportes a Tony Stark, a Katmandú. ¿Profecía? Pues tienes los días contados. La gran... Ahora desafíos los tengo todos. Por eso digo que he hecho todo lo que el juego me ha pedido. Me faltan algunas cosas, pero... Ni tantas tampoco. No sé, yo siento que ha avanzado. ¿Y bien? ¿Crees que Stark puede conseguirlo? ¿Qué es la arriesga? O sea, antes la conversación era como... Wanda, Wanda. Perdemos el tiempo, Hunter. Ahora ya no es así. ¿Tú lees el que menos... Es que... Te juro que no te partiré la cara. O sea, no me parece un mal personaje, la verdad, no. Porque no me parece malo, pero... Pero no... No me gusta como va el combate. Sé que no me corresponde decirlo a mí, pero me preocupa como todos tratan a Wanda. Todos parecen muy contentos de tenerla de vuelta. A eso me refiero. Hace poco tiempo era una marioneta de la madre de los demonios. Y ahora actuamos como si hubiera vuelto a la normalidad. Pero es posible que nunca vuelva a ser normal. ¿Se rió con los chistes de Peter anoche? Vamos, Hunter. Está fingiendo. Vemos máscaras de todo tipo aquí y ella está usando una hora. Si hablaras con ella, tal vez podrías ayudarla a superar esto. No sé si debería hacer eso. No soy psiquiatra. No necesitas curarla. Solo necesitas escuchar. Sí, tal vez tengas razón. Tú vigílala, Hunter. Está herida, aunque no sepa demostrarlo. No soy de los que ven... Genial. Gracias, Hunter. Venga, Robbie. Hoy es el día ideal para impresionar a Blaze. Como dije, no sé, la verdad. Nos falta, digamos, solamente lo que vamos a hacer. Empezaremos de inmediato. Me encanta ayudar, Hunter. El rollo raro de por aquí me está volviendo... ¿Quieres participar en el debate, Hunter? ¿Qué debate? El Cap y yo acabamos de hablar de lo de Tony. Tu tono de voz denota cierta inseguridad. Es que no es la primera vez que Tony hace esto, se le mete una idea en la cabeza y se olvida del resto. A veces sale de maravilla, es capaz de partir una molécula y hacer que llueva en el Sáhara. Pero teniendo en cuenta el peligro que corremos, no podemos permitirnos el lujo de la imperfección. Si no, me temo que se perderán demasiadas vidas. Hace mucho que convivo con el peligro y sí, tienes razones para preocuparte. La cuestión es, ¿qué hacemos ahora? No quiero cargarme el plan, pero creo que sería más sensato tener algún otro as en la manga por si hace falta. ¿O sea? Tenemos que pensar y actuar como si supiéramos con total certeza que la profecía se va a cumplir. ¿Y qué es lo que piensas hacer? ¿Vas a plantarle cara a Tony? No sé de qué serviría. Por muy escépticos que seamos, somos los primeros que queremos que este plan salga bien. Nos va a tocar cruzar los dedos y tener esperanza, como a todos. Esperemos que Tony pueda conseguirlo. O sea, como dije, aún faltan cosas, o sea... Buenas, Hunter. Pero no sé qué tan... ¿Qué trama hidrá? Porque no es que esté cansado del juego, pero cuando ya va 60 horas en el juego... Esta información me fascina. Y por me fascina, me refiero a que me dan ganas de mandar a... Como que ya quieres un poco ir avanzando en el exterior. Estas son las prioridades ahora mismo. Servicios vecinales a precios amistosos. Ahora Wanda va a ir conmigo, así quedará bien. Ayer Robby no tuvo su mejor noche. Y podría mandar a Venom... No, voy a mandar a... A Wanda. Te haré un favor, solo por esta vez. Porque Wanda va a ir conmigo. Tengo entendido que has hablado con... Wanda esta mañana. Dime, ¿cómo le va? Quizá deberías preguntárselo tú misma. Seguro que le gustaría saber de ti. No estoy preparada. Imagino que se sentirá traicionada por mí o algo parecido. Yo fui quien la abandonó. Y mucho antes de que cayera en manos de Lilith. Solo pensé que... La habíamos perdido. Que no tenía salvación. Nadie había conseguido purgar la corrupción de Lilith nunca. No creía que fuera posible. Pero Nico y tú lo habéis logrado. No es fácil para mí decirlo, pero... Lamento haber dudado de ella. Admitir nuestros errores es de las cosas más valientes que podemos hacer. No tan valiente como lo que hicisteis anoche. No solo me desafiasteis a mí, sino también a Lilith. Y ganasteis. Tengo que preguntártelo. ¿Cómo fue eso de purificar a Wanda de la corrupción de Lilith? ¿Has sufrido algún efecto extraño que debas saber? Experimenté algo que deberías saber. ¿El qué? Tuve una visión. Creo que fue del templo de Caton. No. Eso significaría... Caton está a punto de llegar. Mejor ponerse manos a la obra. Bueno, ya he monopolizado bastante tu tiempo. Seguiremos hablando luego. O sea, yo siento que a pesar de toda la conversación, el juego sigue siendo igual de bueno. La verdad. Pero hay que tener paciencia. Eso sí les digo. Si no están dispuestos a recibir tanta información de un juego. Porque no todos los juegos son así. En realidad muy pocos son así. No es tu juego, la verdad. Porque si no tendrías que asaltarte todas las conversaciones y no sabrías qué está pasando en la historia. Ahora, no todas las conversaciones son importantes. Pero gran parte de ellas sí. Como dije, no todas. Pero una parte importante sí lo es. Ahora, no me va a dejar probablemente hacer la historia. O sea, no todas las conversaciones y no sabrías qué es lo que está pasando en la historia. Son varios. Pero tampoco están tan abajo. El tema es que, claro, igual tienes que esperar otra noche más para poder hacer la misión. No, perdido el interés por mí. Enseñadles lo que pasa si se meten con los Midnight Suns. No. Sí o sí tienes que esperar un día. O sea, siempre te obligan a hacer una misión secundaria. Ahora, en el comienzo yo creo que es un poco más difícil. Porque sí, ahí sí tienes que hacer más misiones secundarias. Lo haremos de cualquier forma que tengamos. Obviamente que si quieres avanzar con las investigaciones. Si no quieres avanzar con las investigaciones. Solo haces una nada más. Ya los tienes. La gente que ha visto mis episodios, bueno, va a ver más o menos de qué trata esto. Porque es así. O sea, nos gusta o no... Si realmente quieres avanzar en todo. Yo tengo más de 50 logros. O sea... Eh, han llamado de la tienda de idiotas. Igual me ha ido bien. Se están quedando sin existencias. Ahora, como les dije. Igual... Todo depende de lo que tú estés buscando. O sea, si no estás buscando... Demasiado tarde para... O sea, aunque no estés buscando... Adentrarte demasiado en la historia. Igual vas a tener que... Hacerlo en cierto modo. En algunas cosas. No en todo, en algunas cosas. Ahora, las jugadas recuperadas realmente no son siempre, ¿eh? O sea, son a veces. No pestañeres. Lo más sucede en las secundarias que en las secundarias. Tu madre. ¿Quién va? De igual tienes el heroísmo para poder usar el espacio y usarlo a tu favor también. Que eso me parece genial. A mí... El concepto del juego en sí... O sea, si saliese otro juego como este... Yo lo compraría. La verdad. Yo sí. Hora de sangrar. Obviamente que no los usa. Tendría que pasar un tiempo como para poder descansar un poco este tipo de juegos de RPG. Que me gustan bastante. Pero siempre intento cuando juego algo... Si juego un RPG, luego no juego otro RPG. Porque o sea... Me canso. Así que prefiero como que jugar otra cosa diferente. Igual hay muchos juegos de RPG que son de mundo abierto y eso, eso puede ser diferente para mí. Pero no sé. Intento igual... Digamos... 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 Eh... Tratar de variar un poco en lo que voy jugando porque si no... Lo voy a hacer. Lo estaba esperado... Esto va a ser fácil. En serio... Podría haber elegido a Wanda, pero prefiero guardarla para otras misiones. La verdad... Igual voy a hacer misiones con ella. Son seis. Hoy me siento a tope. ¡Al lío! No te molestes en salir corriendo. ¡Ah! Tengo que reconocer que me gusta tu estilo, Blaine. O sea, hasta que no mate todo, van a seguir llegando a refuerzo. Sin problemas hasta ahora. La culpa es toda tuya. ¡No me has dado opción! Sé que no ha sido tu maniobra típica. Dudo que se tomen a pecho esa paliza. Pero no hay que perder la esperanza. O sea, como... Como dije, bueno, y sigo diciendo... Ahora que Wanda ha regresado, siento que la banda ha vuelto a reunirse. Estoy deseando pasar tiempo a solas con ella. La echaba de menos. No la agobies un robbie. Lo ha pasado fatal. Puede que pase un tiempo antes de que todo vuelva a ser normal. ¿Normal? ¿Desde cuándo somos normales? Pero Nico tiene razón. Puede que Wanda no esté tan comunicativa como nos gustaría. Solo quiero que sepa que la queremos y que nos alegra que haya vuelto a casa. Mejor empezar por algo tranquilo, como una noche de ver películas. Blade, me has leído el pensamiento. ¿Hala? ¿En serio? ¿En qué estoy pensando? Para que te lea el pensamiento tienes que pensar... Pues tengamos una fiesta cinéfila en honor a Wanda. Seguro que le va a encantar. Deberías tener más cuidado. ¿Puedo acompañarte? Allí tienes un sitio. Había olvidado lo relajante que es desconectar y ver una buena película. Te mereces descansar más que nadie. Me alegro de que por fin puedas. Oh, ¿por eso no me has llevado de misión contigo hoy? ¿Porque necesito descansar? No quería decir eso. Sí, sí querías. Ya que estás aquí, será mejor que nos acompañes. Mañana te voy a ir. Sí, me encantaría. De acuerdo. Wanda, ¿esas tres mujeres son... brujas? Sí. No parecen brujas. Eso es porque no saben que tienen poderes. Aún. Y si los tuviesen, lo mejor sería que los ocultaran. Me recuerda a cuando todas las brujas intentaron esconderse en Salem durante el siglo XVII. Las cosas no han cambiado tanto. Lo único que sé con certeza es que el poder asusta a la gente. Y cuando la gente tiene miedo... En fin, ¿qué te voy a contar si tú viviste en los tiempos de los juicios por brujería de Salem? Era pequeño, pero sí. A Cuidadora y Ágatha les aterrorizaba que las descubrieran en esa época. Sé bien lo que es eso. Ah, a veces desearía ser... ya sabes, normal. Las cosas habrían sido más... fáciles al crecer. Más fácil, ¿cómo? Parece que ahí hay una historia. Siempre hay una historia, pero esta es la noche de pelis, no una sesión de terapia. Y la verdad es que no te conozco tanto. Está bien. Además, deberíamos prestar atención a la película. Está a punto de llegar lo bueno. ¿Ese detestable hombre tiene hechizadas a esas brujas? Pues... es... el diablo. ¿Entonces por qué no lo transforman en rana o lo hacen desaparecer? Porque son brujas buenas, Hunter. Como espero ser yo algún día. O sea, yo creo que el más difícil de los personajes probablemente de amistad puede ser Liliana. Hemos pasado mil cosas con tu equipo. Pero las hemos superado todas. Como siga haciendo tanto sol... Y Wanda, yo creo. Esos son los tres personajes más difíciles de amistad. Las treguas, aunque breves, nos conceden un momento para reflexionar y descansar. Cidra está en movimiento. Reunión en la mesa espejo. Ya. Vamos a ver... No sé. Oye, acerca de la investigación sobre Drácula... Gracias por venir a verme. ¿Querías hablar? Sí. Quería preguntarte algo, si no te importa. Dime. ¿Por qué te portas tan bien conmigo? En un momento dado luchamos a muerte y, además... Fui la persona responsable de... Ya sabes, lo de Agatha. No esperaba que precisamente tú fueses a ser amable conmigo. Todos cometemos errores, Wanda. Y todos merecemos la oportunidad de enmendarlos. Pues yo he cometido algunos bastante grandes. Incluso imperdonables, dirían algunos. No sé si te has dado cuenta, pero parece que por aquí todos me tienen miedo. Excepto tú, claro. Venga, Wanda. Tampoco das tanto miedo. ¿Seguro? Porque me pareció que te asustaste bastante cuando me enfrenté a ti. ¿Yo? Qué va. Hace falta mucho para que yo me asuste. Sí. Transmites esa impresión. En fin, solo quería decir... Gracias por no odiarme. O algo en esa línea. Me alegro de que estés aquí. Lo mismo digo, Wanda. A ver, veamos. Bueno, hagamos el resto de cosas. Yo no, como les dije, por episodio probablemente sea una o dos peleas. A lo mucho. El regreso de Wanda. Eso ya no lo podemos todavía hacer, porque obviamente no hemos llevado Wanda. Por fin tenemos tecnología decente aquí abajo. ¿Me traes más bucles? A veces me impresiono a mí mismo. Estoy aquí si me necesitas. Siempre empieza así. Al final... El tema de las amistades. Pero siempre hay algo que conversar, ¿no? Y voy a nuevamente elegir a alguien que yo crea que está bajo nivel. Y con respecto a los mazos, por ejemplo, ahora que ya tengo 60 altos de juego y puedo decir una opinión más sólida. Yo creo que... Ármalo... O sea... Yo creo que los mazos tienes que armarlos... Un poco de aire fresco sin apenas telarañas ni fantasmas. No, si alguien... Si... No sé. Tienes que buscar las cartas que tú crees que son mejores. No le veo otra cosa. Mi máscara oculta una sonrisa de profunda satisfacción. Pero hay ciertas cosas que te ayudan, ¿no? O sea, necesito sí o sí alguien que cubra. La central está lista. No vamos a tardar mucho. No voy a dormir bien después de... Elige tu objetivo, Hunter. No voy a mandar a... Creo que puedo con eso. No voy a mandar a... A Wanda porque la quiero conmigo. Es que es una pena, pero es que no quiero subir ni el resto de juego en esta, la verdad. Me gusta mucho Wolverine. Pero lo voy a mandar... Envier... Nos vemos pronto. Y Wanda, Wanda quiere ver conmigo en la cabilla. No, está como encerrado en su cuarto, pero... No hay nada que se pueda hacer por ahora. Me saliese como ese sí, pero no. Ya, bueno, no importa. Avancemos... O sea, voy a intentar avanzar a la historia. Ya, sé que me va a pasar un poco el episodio por el tiempo que tengo, pero... Tengo que hacerlo, si no, como... Porque ahora sí toca la misión principal. Ahora, me encantaría poder elegir a otro personaje. No es solo en el sudoeste. Mira. Hidra se está alzando en Europa del Este. ¿Estás viendo? ¡Santa perturbación en la fuerza! No tan santa, por lo que parece. Más bien lo contrario. ¡Hola! Despierta, chico. Si estás viendo esto, bueno... Tenemos que hablar un poco, tú y yo. De Ghost Rider a Ghost Rider. Te escucho. En persona. Aquí, en mesa. También necesito a tu equipo. Cuento con que lo traigas. Así que no la cagues. O sea, no me dejan cambiar al personaje. Y lamentablemente no me dejan usar a Wanda. Así que en la siguiente misión secundaria voy a usar a Wanda. Creo que Blaze se siente culpable por dejarme tirado. ¿A qué te refieres con que pasa algo en el limbo? ¿Más desalmados? Agradecería tener más detalles. Esos son todos los detalles que puedo darte. Pero no te preocupes. Me quedaré atrás y descubriré qué está pasando. Sí, por favor. Y la próxima vez que sientas algún peligro en el limbo, ven primero a hablar conmigo. Vale, viejales. ¿Qué acabas de decir? Dile al equipo que los estaré vigilando. Escucha a Blaze, pero no aceptes nada. Y sobre todo, hazte con la página. ¡Mierda! 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 Esto... Esto... No. ¿Cuál es el plan? Hunter es una pieza clave en todo esto, chaval. Cuanto más lejos esté del sol de medianoche, mejor. Y no hay sitio más lejano que este. ¿Y la solución es mandar a Hunter al infierno con el diablo? Al limbo con Mefisto. No es lo mismo. ¿Sois conscientes de que lo estoy oyendo todo? Ese cretino te me acatona aún más que nosotros. No lo dudes. ¡Cobarde! Os merecéis mutuamente. Ódiame cuanto quieras cuando volvamos, chaval. Pero es la única opción. No iré a ningún sitio contigo. Tienes razón, Johnny. Nuestro trato era por ti. No vayas de listo conmigo. Me encantaría verle la cara cuando vuelva. Pero... Lo primero es lo primero. Veamos si mereces todo este revuelo. O sea, la historia es magnífica, hermano. La historia es muy buena, hermano. Si eres fan de Marvel, es... Es muy buena. Sobre ella, haces el bestial. Cuatro turnos. Espero que no te importe un poco de diversión. Prometo que no será peor de lo que Lilith tenía planeado para ti. Pero aquí estamos. Aquí estás tú. Sangre de la estirpe. El mayor impostor del infierno. Para enfrentarse a Bill. Llegará tu hora, Ghost Rider. Pero hoy me interesa otra cosa. No, no, no. Me has impresionado. Esto me parece como muy cercano a... La venganza. No habrá perdón para nadie. Qué jugador, mira. Qué mejor que eso, ¿no? El problema es que esta carta solamente ataca a uno. Y eso no sirve, la verdad. O sea, para mi punto de vista, consume... Por 4K de salud. No. No me parece una buena carta, la verdad. Todavía no es que sea mala, pero en este caso no sirve. En este caso realmente no sirve. Ha llegado tu hora. Ha llegado tu hora. O sea, me encantaría poder empujarlo y golpearlo. Pero bueno. Te lo has buscado. Gracias a todos. Eras demasiado débil para esta batalla. Ahora, el tema es... Probablemente que... Tu destino está escrito. Todos los fanáticos descerebrados sufren el mismo final. O sea, cada vez que juego una carta, digamos, y roban... Una jugada me está dando la posibilidad de poder ganar. Definitivamente. Ehm... Tu madre te ha abandonado. Todos serán juzgados. Dejadnos algo para los demás. La luz te sanará. El poder de la luz. Nadie se saldrá. ¡Tenid mi juicio! Están recibiendo refuerzos. Sin piedad. ¿A nadie más le preocupa dónde estamos? Parece el infierno. Pero no creas lo que ven tus ojos. ¡A nadie más le preocupa dónde estamos! ¡Nadie puede escapar! ¡A nadie más le preocupa dónde estamos! Con esos poderes habría supuesto que estarías en el bando de Lilith. ¡Se acercan a un poquito! ¡La venganza a llegar! ¡Ah, Lilith! No quiero ni pensar en qué pecados habrán cometido para obedecer eso. No quiero ni pensar en qué pecados habrán cometido para obedecer eso. Ehm... Dejad paso a la venganza. Tratar de sacar heroísmo también. Y ya. Nuestra reputación nos precede. Me he encontrado con todo tipo de seres inusuales a lo largo de los siglos. Pero tú, Hunter, Eres algo verdaderamente excepcional. Tu mera existencia va contra las nubes. Tus palabras no tienen sentido para mí, demonio. Llegarás a entenderme con el tiempo. Siempre lo hacéis. O sea, voy a quedar bien tocho con esta jugada, la verdad. Me ha dado miedo. Me voy a quedar. Me voy a quedar que no muera. Ha sido increíble. Porque lo que hace este tipo es... Eh... Se quita vida para goción. No siempre, pero casi siempre. Y acaba de recibir de nuevo el daño. Y aquí la idea sería jugar... Cartas de heroísmo solamente. Pero no tenemos ninguna carta de heroísmo. O sea, sí que valga la pena. Sigue siendo... Yo diría que... Estoy impresionado. Aunque había oído que vuestro pequeño equipo le estaba dando problemas a Lilith. Aún no has visto nada. Pero llegará tu hora. Has tenido tu oportunidad de escapar. De niño tenía a los servidores de Lilith. Ahora les enseño a temerme a mí. No, no necesito heroísmo en este momento. Necesito una jugada que mate varias personas. O sea, varias más personas. Comienza tu sufrimiento. Está bien no ser yo quien sufre tu ira. Todas las pasan. Acepta tu destino! Hay una cosa que sí pasa en este juego y que pasa en algunos que he jugado también Que entre más horas juegues el juego seguida Los FPS van bajando más No sé por qué Pero me ha pasado más de la vez Ese era el último, pero no os relajéis Tus esfuerzos ya están enviando ondas por el multiverso, Hunter Tu madre estará orgullosa Y tan solo estoy calentando Genial Yo también Usurpador Cuando juegas en dos cabios Olvídate, tú no eres quien gobierna el limbo Sino yo Liliana, bien hecho Siempre tuviste mucho talento Tanto que me arrancaste de mis padres Me convertiste en un arma viviente Hasta que te expulsé de este mismo reino No ¿La verdad? Sí Esto empieza ya a sonarme He reabierto el portal de Blaze Y también algunos otros Fuera, ya Mefisto y yo vamos a tener que ponernos al día Un pequeño inconveniente Por supuesto Pensé que te había perdido Me alegro de... La página Lleva la página ¡Traédmela aquí! ¡Venid a cogerla! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido pelió! ¡La madre el mismo! De la sartén al fuego Espero que todavía estáis en condiciones de luchar Nunca me canso de castigar a la escoria Genialmente destruyo todos estos altares Generalmente No les he hecho perder la confianza No les he hecho perder la confianza ¡Qué grandes aliados tengo! Ahora Haunter como... Digamos, como personaje Yo diría que es demasiado bueno El problema aquí es que todo esto es solamente... No habrá piedad para los sirvientes de Lilith Solo me queda una jugada, ¿no? Necesito hacer esto, o sea... Sí, sí No quiero ni pensar en qué pecados habrán cometido para merecer eso Y ahora los altares van a quedar ahí Y va a quedar la cagada, pero bueno Aún no hemos terminado Empieza el fin ¡Me han atrapado! Aquí estoy ¡Más hijas de Lilith! ¡A cuántas condenará al infierno! Mi madre sacrificará ¡Qué triste! ¡El infierno! ¡Es como... Lo que tú veas Sufre Pagarás el más alto precio Vienen a mí por voluntad propia Eso es lo mejor que puedo hacer por ahora Lilith, ¿sabe lo débil que eres? Eso será negativo Para su moral Creo que os habéis ganado un merecido descanso Después de todo esto Ya siento esa página retorciéndose dentro de mí ¿Quién dice que yo...? Tú no eres Blaze, Robby Pero yo os llevé a él Me tragué su jueguecito De nuestra Liliana allí Pero yo estaba allí, Robby Igual que tú estás para mí Es hora de ir a casa Los encontraré A Blaze Y cuando lo haga Conocerá el verdadero rostro de la venganza ¡Gracias! ¡Veamos! ¡Habla con Robby! Tengo que acabar el episodio, pero... Bueno, veamos esto último. Están en el taller. Me pillas un poco, liado. ¿Limpiando el coche? Tengo que hacerlo. No me lo va a limpiar otro. Siento que te haya tocado cargar con el pergamino, Robby. Tranqui, no pasa nada. Si quieres ayuda. Que no pasa nada. Escucha, si necesitas quitarte un peso de encima... ¿Te refieres al pergamino? Qué va, tampoco pesa tanto. Y por lo demás estoy bien. Qué más da que uno de mis mayores referentes haya intentado vendernos a Mephisto hace nada. Robby, yo... Gracias por venir a verme, Hunter. Ahora mismo prefiero estar solo, gracias. Veo que a ti también te va de lujo. Bueno, veamos esto y ya. Igual no me pasé tanto. Pensé que me pasaría más. Y ahora probablemente Wanda se va a molestar porque no la llegué. Pero no pensé que no me dejaron elegir, la verdad. Mírame. Tú eres la que ha pasado por un infierno y soy yo la que necesita consuelo. Soy egoísta y una idiota. Casi tan mala como los Vengadores. No eres tan mala, Ileana, de verdad. Mentirosa. Igual podría ponerme una capa y hacerme llamar doctora. Oye, no te sientas mal. Hoy has visto a tu torturador y seguro que no ha sido fácil. Me alegro de que hayas vuelto, hermana. Me alegro de haber vuelto, hermana. Ya seguiremos hablando después. Parece que alguien quiere hablar contigo. Toda tuya. ¿Mephisto estaba tras los desalmados? ¿Por qué no me lo dijiste, Ileana? Porque no lo sabía con certeza. Me ha costado enfrentarme a él, ¿sabes? Pero contar con el apoyo de amigos como tú me ha dado fuerzas para hacerlo. En cierto modo le debo la vida, a pesar de que me lo arrebatara todo. Me convirtió en la hija de la oscuridad. Me dio el don de gobernar el limbo. Y hoy lo he echado de allí a patadas. Y no ha sido la primera vez. Ileana, ¿te sientes culpable por lo que le has hecho? ¿Culpable yo? No, nunca. Jamás dejaré que la culpa pese sobre mi conciencia. Y tú tampoco deberías, cuando hagas lo que tengas que hacer, ocuparte por fin de tu madre. No dudes y no muestres clemencia. Debemos mirar hacia adelante, hacia los desafíos que nos esperan. Que duermas bien, Ileana. Te lo mereces. Buenas noches, Hunter. El gran plan de Johnny Blaze era confiar el pergamino de poder a nuestro... Bueno, solo nos falta una cosa y es lo último que vamos a hacer. Ya sé que dije que este era lo último, pero es que... Quiero terminar estas conversaciones. ¿Te sorprende que Blaze haya dado el pergamino de poder? El pergamino de poder está aquí, dentro de la abadía. Supongo que habrás oído a Robbie u otra persona hablar de él. No. Fui capaz de sentir su poder en cuanto llegó. Me invadió un temor paralizante de una magnitud que nunca había experimentado. Me preocupa, Robbie. ¿No crees que pueda encargarse? Sarah y Strange seguramente no dirán esto delante de él. Pero ese pergamino es más que un montón de frases en latín. Contiene las palabras del mismísimo catón. Son tan peligrosas como armas nucleares. No te preocupes. Es mejor mantener el pergamino aquí, en la abadía, protegido por Robbie, en lugar de perdido por el mundo. Puede que tengas razón. Pero saber que está tan cerca me inquieta. Robbie guardará la página días contados. Si el plan de Stark tiene éxito, eliminaremos la única presencia de Catón en nuestro mundo. Podría ser. El pergamino solo es una página de entre muchas y todas portan el vil mensaje de Catón. Esas páginas se esparcieron por todo el mundo. Se esperaba que permaneciesen ocultas para siempre. Pero el hombre, en su eterna sabiduría, decidió recopilarlas para crear el Darkhold. Y ahora Robbie tiene la última página. Espero que le sobren fuerzas para llevarla. Ojalá. Bueno, gente, ya saben, suscríbanse, dejen like, de bien compartir el canal. Y yo los veo en la siguiente, porque ya está bajo en el tiempo. Hemos logrado recuperar el...